¡Vamos con las palquitas! Iluminando el paisaje, como me gusta mi narra Y el escalón madre de niña me está penetrando el alma El sonroño de la fiesta, aborotando el racimo Y el mosco que ya revienta, con sus ganas de ser vino Y el mosco que ya revienta, con sus ganas de ser vino Anda esta cueca bien regadita, bien regadita En el color de las niñas, bien moradita, bien moradita Y sin agua y no la boca se me hace agüita ¡Vamos con la segunda! ¡A las palmas! Pobrecita de la barra, se quedó en solitaria Pobrecita de la barra, se quedó en solitaria Tendrá que esperar un año para vestirse de gracia Tendrá que esperar un año para vestirse de gracia ¡A las palmas! Pero resulta que el vino nace de sus entrañas Y mañana es el vino nuevo, que está mi tierra acullada, mañana es el vino nuevo, que está mi tierra acullada. Anda está en cueca, bien regadita, bien regadita, tiene el color de las uñas, bien moradita, bien moradita, y si la bailo la boca se da hacia agüita.